Atlas se lleva un 2 a 0 al partido de vuelta en Pachuca en la final del fútbol mexicano para este clausura 2022 y a continuación analizaremos el partido, las acciones y las posibilidades de Pachuca de remontar. Y bueno comenzamos con el partido en sí que fue un partido peleado, un partido ríspido, un partido de muchas segundas jugadas sobre todo por parte del Atlas. Un partido que comenzó muy apretado en el que Pachuca decidió salir a presionar en la zona defensiva del Atlas, el Atlas saltando la línea. Y así transcurrió el partido, los primeros 20-25 minutos donde no pasó demasiado, solo hubo aproximaciones, centros, llegadas afuera del área que no conseguían concretar ninguno de los dos equipos. Hasta el minuto 25 que fue la primera llegada aproximación relativamente clara de Pachuca, el cual por conducto de Víctor Guzmán filtró un balón para Ibarra, que Camilo sale y ataja perfectamente. Y ni bien había terminado esa acción, 30 segundos después, viene un despeje que produce una segunda jugada cerca del área de Pachuca. El balón le cae por la banda derecha a Abella, quien pone un balón como con la mano para la cabeza de Luis Reyes, que mete un muy buen cabezazo para el 1-0 para el Atlas. En ese momento el partido cambia, el partido se revoluciona a favor del Atlas, el Pachuca resiente el golpe. Y si bien tuvo un balón producto de una jugada de Ibañez, quien le baja el balón a Kevin Álvarez, el lateral derecho, este no logra definir bien, cruza demasiado el disparo y se salva el Atlas del 1-1. Y en la primera media hora de partido ya habíamos tenido dos jugadas claras, pero el Atlas había conseguido ser efectivo y el Pachuca no. Posteriormente, en los últimos 15 minutos del partido hubo llegadas de Quiñones, un remate de tiro de esquina de cabeza también de Quiñones. Seguido prácticamente en los minutos 32 y 33, acciones que no consiguió concretar el Atlas. Y a partir de ahí el partido se puso más para un ida y vuelta. En el 38 Kevin nuevamente remata, está un poco esquinado Kevin Álvarez remata y Camilo tapa. Después hay un disparo de afuera del área de Saldívar colocado abajo que tapa bien Ustari, el portero de Pachuca. Y parecía que nos iríamos ya sin emociones al medio tiempo, pero entre el 45 y 48 hubo varias acciones de mérito. Un atajadón impresionante de Camilo a Kevin, a quemarropa prácticamente. Que evitó el empate y evitó irse al medio tiempo con otras sensaciones para Pachuca. Trabajó bastante por la banda derecha Pachuca el primer tiempo para no perder. Lastimosamente no consiguió concretar y hacer un paréntesis aquí para hablar de lo peligrosos que son Furchi y Quiñones al contraataque y segunda jugada. Prácticamente ellos solo se rebuscaron la vida en el primer tiempo para efectuar estas jugadas y para generar peligro prácticamente ellos solos. Esto le permite al Atlas no desordenarse atrás y conseguir hacer su juego con pocos jugadores. Su juego ofensivo y al 48 si bien parecía que nos íbamos así al medio tiempo al 48 un recentro y con la cabeza y un atajadón impresionante de Camilo. Que en 3 minutos no salvó el 1-1 solamente, sino que salvó el 1-2 prácticamente parece perdiendo. La verdad que el Atlas ha mostrado una suerte de casta o de determinada temperamento, una experiencia que antes no tenía en estas instancias. Y bueno ese fue el primer tiempo donde Pachuca tuvo las más claras al final pero Atlas se fue ganando. Para el segundo tiempo empezó como el primero, empezó bastante similar al primer tiempo con pocas aproximaciones, con mucha tensión, con mucho nervio. Hasta que al 52 Julio Furch, tras unos 3 toques en el área, remata por un lado, quiso reventar la portería de Ustari pero no fue posible. Aquí el Atlas volvió a recuperar las sensaciones que tuvo en algún momento en el primer tiempo después del gol. Y 3 minutos más tarde, Rocha remata desde afuera del área o desde el área grande, no recuerdo bien. Remata por arriba tras una segunda jugada, la agarra botando y por poco mete un golazo. Aquí el Atlas tenía las sensaciones otra vez, parecía que se aproximaba el 2-0. Pero después vino la acción más clara para Pachuca, producto de que Ibañez de aire, estrella el balón en el travesaño con un cañonazo impresionante. Y si bien había terminado la jugada, vino un planchón de Chala del Atlas, que he de mencionar que poco faltó para que fuera Roja. No sé qué opinarían ahí los expertos, árbitros, pero a mí se me hizo una amarilla fronteriza, una amarilla naranja, una tarjeta naranja como quien dice. Pero bueno, el Atlas corrió con fortuna, no expulsaron a Chala y continuó el partido con esa tensión, con esa disputa en medio campo, con muchas segundas jugadas. Vino un remate de cabeza de Guzmán, que hizo una atajada a un Camilo, otro más. No sé cuántos hizo en este partido, no sé si tres o cuatro atajadas de gol directamente, salvando goles. Posteriormente, un minutito después, el partido siguió dando acciones de peligro. Cuando Kevin nuevamente, tras un centro, queda mano a mano con Camilo, pero le queda atrás la pelota y remata por un lado. Y aquí el partido entra en una etapa de no querer recibir un gol, ni Pachuca ni Atlas. Pachuca sabe que juega a la vuelta en casa y que solo es un gol de desventaja, aunque no tenga ya ventaja por posición en la tabla. En cuanto a que en caso de empate gana, ya no tiene ese aspecto a favor. Entró Roberto de la Rosa por Pachuca, entraron dos defensas, me parece que Barbosa y no recuerdo quién más. Se me va el nombre ahora mismo, pero entraron dos defensas porque el Atlas daba la impresión que se empezaba a quedar en lo físico. Igual que en ambos partidos de semifinales con Tigres, donde parecía que en lo físico se estaban quedando. De hecho, estuvieron cerca de encajar el empate al 92, pero Nervo sacó un balón impresionante. Una acción defensiva de mucho mérito que le quita el balón a de la Rosa. Y inmediatamente Quiñones se va contra tres de Pachuca y consigue poner el 2 a 0 definitivo en este partido. Y bueno, partido bastante disputado. Muy parecido al de Tigres, la ida de semifinales. Que Atlas termina ganando con mucho oficio. Ahora van a Hidalgo, al estadio de Pachuca. Un Pachuca que en esta clausura 2022 estuvo imbatible de local. Con siete victorias y un empate en la temporada regular. Y en cuartos de final ganó sus dos partidos. Contra Atlético San Luis y contra el América. Y bueno, vamos a ver. Queda bastante abierto, ¿no? Pachuca buscando el séptimo título de liga en sus vitrinas. Y Atlas buscando su tercer título, su bicampeonato. Un Pachuca que fue la mejor ofensiva y la mejor defensiva de la temporada regular. Y un Atlas que tiene mucho oficio. La verdad que veo muy complicada la remontada. Pachuca tendrá que empezar muy bien el partido. Tendrá que darlo todo desde el segundo uno. Para intentar poner un gol en el marcador. Que le meta miedo al Pachuca y anime a su afición. Pero básicamente eso fue el partido. Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Cómo creen que quedará el partido de vuelta. Y nos vemos en la próxima.